Música 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 Anoche a tu sueño Música 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 Solo sentirte Te fuiste de aquí Duro pensar más en ti Como extraño El día de ahora Mi esposo y yo y otros papás estuvimos en el Distrito Federal marchando con la gente de ahí Nada más les quiero decir a todos los demás papás que no estamos solos marcharon más de diez mil gente y les mandan decir que están con nosotros y que la lucha la lucha apenas comienza Música 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 Música